La Oficina Asesora para la Mujer, Infancia y Asuntos Sociales de la Gobernación del Guila informa a toda la ciudadanía del departamento que personas inescrupulosas buscan engañar a nuestros adultos mayores de los municipios a través de un comunicado falso en el cual han utilizado el logo de la Gobernación prometiéndoles indemnizaciones y pagos de subsidios por 12 años a nuestros adultos mayores de 62 años de edad. Es importante aclarar que los únicos subsidios que se manejan a nivel territorial son los establecidos por el Gobierno Nacional, subsidios como Colombia Mayor que es liderado, coordinado y se les hace seguimiento a través de las alcaldías de los municipios del departamento del Guila. Igual el Gobierno Nacional ha establecido el pago del subsidio Ingreso Solidario y de la devolución del IVA, en donde cualquier inquietud pueden acercarse al DPS Departamento de Prosperidad Social. Por eso la invitación es para todos ustedes que no se dejen engañar, que cualquier inquietud acune a sus alcaldías a través de funcionarios que estén reconocidos e identificados, porque ningún tercero puede manejar subsidios ni a nivel territorial ni nacional.